Resolvamos si habrá o no una segunda temporada del anime No Min Kareng no Eski. Sí, el del granjero chetado. Este anime contó con una temporada de 12 episodios, la cual se estrenó en otoño de 2022. Hace ya más de un año y aún no tenemos noticias. Así que el usuario Yael Bautista me ha preguntado por la segunda temporada del granjero super chetado. Un saludo y un besito para Yael y antes de ir con toda la información, te anima a que te suscribas al canal y me sigas en mi Twitter. Todo aparece en pantalla. Bien, empezar diciendo que a día de hoy no hay nada oficial, así que tenemos que averiguarlo con los datos que tenemos. Pero ya os digo yo de entrada que no pinta muy prometedor, ¿eh? Empezamos con su ficha en MyAnimeList, la cual tiene una nota de 5,94. Es una nota muy baja, de las más bajas que he visto. Es decir, la gente considera este anime muy muy malo. O sea, tampoco ha sido tan malo, pero es que la gente lo ha considerado malísimo tanto en animación como en la adaptación de la novela ligera al anime lo ha considerado muy malo. Vale, la gente lo ha considerado malo. Hasta aquí todo ok, pero es que tiene un total de 121.149 seguidores. Que no es lo mejor, pero tampoco es lo peor. Tiene una base de fans y seguidores bastante aceptable. Es un poco raro. En resumen, podemos decir que es un anime malo, pero bastante seguido y conocido. Creo que la gente está exagerando un poco, pero bueno, aquí votan los que votan. El poder de la democracia, ya sabéis. Vamos a analizar ahora el material de origen disponible. Que aquí está la amiga y el kit de la cuestión. Y es que hay dos materiales fuentes disponibles. Una novela ligera, la cual contiene 5 volúmenes y está acabada a día de hoy. Y un manga, el cual se sigue publicando a día de hoy y tiene actualmente 9 volúmenes. ¿En qué está basado el anime? Pues está basado en su novela ligera. La cual tiene 5 volúmenes y está finalizada. Con la primera temporada, con sus 12 capítulos, ¿cuánto han adaptado la novela ligera? Pues han logrado adaptar un total de 4 volúmenes. Así que no hay material suficiente para continuar la historia. Simplemente este ha sido un anime que lo adaptaron para dar promoción a sus... Tanto novela ligera como manga. Es un poco raro porque si quieren darle promoción al manga, pues hubiesen adaptado el manga. No una novela ligera. Pero es un poco muy confuso. Lo que sí que está claro de que no habrá una segunda temporada. Al 99% no habrá una segunda temporada. Lo siento mucho, pero es que no habrá segunda temporada. Vamos, es... Lo veo imposible. Así que hasta aquí el vídeo de hoy con toda la información. Si te ha gustado, deja tu like. Suscríbete y nos vemos en el siguiente.